Hola, muy buenas tardes. Los saludamos en Parigüeleando con vos. Este espacio en el que todos los días de 4 a 5 de la tarde con repetición al día siguiente a las 10 de la mañana, les llevamos hasta sus hogares todos los temas de salud, salud mental, temas jurídicos, temas de ciudad. Este espacio donde en esta sala, enseguida les voy a presentar a mi compañera de esta tarde, nos tomamos un cafecito y hablamos con un especialista sobre ese tema que corresponde al día. Ya se los vamos a anunciar, pero antes de empezar con Parigüeleando con vos, con el contenido temático, queremos hacer reflexión en torno a la vida, al valor de la vida, en cómo muchas veces dejamos pasar esas situaciones que nos motivan, que nos dan aliento, que nos dan un aliciente para disfrutar de cada segundo, minuto a minuto, día tras día, de valorar esa vida que tenemos. Y eso es precisamente lo que nos da pie para hablar de esa valoración que le hemos perdido, que ocasiona, y permítame, aquí mi compañera Claudia Arango, que ya la voy a saludar, un saludito, antes de entrar con contexto. ¿Cómo le ha ido a usted? Muy bien, Andrés, muy emocionada de tratar un tema tan importante y tan relevante socialmente y que presta, digamos, una ayuda tan importante a la sociedad como lo es el tema del suicidio. Un tema que para todos de alguna manera, en algún momento, aunque pareciera lejano, ha estado más cerca de lo que pensamos. Vamos a entender en el desarrollo del programa, en esta tarde, en esta sala, con este café y con nuestro invitado. Vamos a tener una charla bien interesante que, sobre todo, nos va a ayudar mucho como abrir los ojos frente al tema, a ayudar a detectar, a ver. La persona menos pensada, en el instante menos pensada a nuestro lado, puede estar enferma. Y vamos a aprender a detectar muchas de esas, digamos, señales, muchas veces muy visibles y que pasan desapercibidas. Por supuesto, Claudia. Y es que, para continuar con este contexto que estamos haciendo, si usted me lo permite, además, porque quiero contarles que Claudia ha sido una reconocida periodista, periodismo investigativo. Usted ha tocado mucho dentro de las investigaciones estos temas. Entonces, creo que ese enfoque nos va a ayudar a entender precisamente todas esas motivaciones que tienen las personas que se suicidan. Aquí lo vamos a contar ahí por ahí, volando con vos. Pero lo que quiero aludir es a algunos de los contextos que tuvimos de medios de comunicación. Yo solamente me voy a remitir a uno, a una publicación del Tiempo a finales de septiembre, 23 de septiembre de 2018. Cifras que quisimos validar con el invitado, que usted ya va a presentar en unos minutos. Según datos de Medicina Legal, entre enero y julio de 2018, se registraron en el país 1.396. Estamos diciendo casi 1.400 suicidios en nuestro país. Y si contamos que lo que va del año, 13 mil, para esa época, 13 mil 206 personas, hacia julio, el 10.57, más del 10%, más del 10% de esas muertes había sido causadas por suicidio. Otro tema, suicidios por género, 1.156 casos. Claro que eso lo vamos a expresar aquí también porque nos dicen que es por regiones, fueron de hombres y 240 por mujeres. Esto obviamente no es común en todo el país. Este es un tema, además, en el que obviamente las cifras son muy importantes porque nos ayudan a visualizar, a magnificar realmente la situación del problema. Pero también, aparte de las cifras, lo más importante que haremos esta tarde en este diálogo es humanizar esa historia. Es decir, entender que no son cifras, que son seres humanos, que son vidas. Por cada persona que se ha quitado la vida hay una tragedia familiar inmensa, que impacta a toda su familia, que impacta de todas maneras a una sociedad como tal. Vamos a entender si esto es un tema de salud pública, si esto es un tema, digamos, que nos compete a todos. Y por eso vamos entonces a darle la bienvenida a nuestro invitado. Él es justamente quien va a validarnos toda esta información que estamos queriendo compartir con ustedes esta tarde. Entonces, Andrés Rangel, psiquiatra, doctor, bienvenido por aquí a tomarse un cafecito con nosotros esta tarde. No, pero no empieza, pues, de una vez, Claudita, con el café, dejando después siquiera de los mensajes, arranquemos con el tema. Yo ya le entendí la indirecta. A ver, espere un momentito. Claro que sí, es que la tarde está así como para un cafecito bien rico. ¿Cuándo no? Y sobre todo para tratar un tema de estos bien interesantes, doctor. Bienvenido. Claudia, Andrés, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido de acompañarlos en esta tarde, el día de hoy. Y un tema, pues, creo yo, muy interesante para todos nosotros y quienes nos ven a través de esta importante medida. Así es. Bueno, entonces, en el contexto que usted nos presentaba, Andrés Rangel, psiquiatra, epidemiólogo clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. ¿Por qué reiteramos esto? Porque entonces, cuando estamos hablando de epidemiólogo, estamos hablando de un tema de salud pública, como lo mencionó precisamente Claudia. Y también fue muy enfática. Esto no se trata de cifras. Entonces, simplemente quisimos utilizarlas como contexto dentro de Pariboleando con Voz, pero no. ¿Qué es lo que pasa detrás de esas cifras? Entonces, contemos cuál es la situación que se está dando en este momento, el contexto del suicidio en nuestro país en 2018. Pero las cifras son importantes porque nos ubican en la magnitud. A mí me gusta lo que Claudia dice. Porque precisamente cuando hablamos de suicidio, tenemos que reconocer que hablamos de una de las 20 primeras causas de muerte en el mundo, ¿sí? Se estima que cerca de un millón de personas al año en el mundo mueren por causa del suicidio. Y creemos que puede ser incluso aún más, porque es un tema que lastimosamente sigue siendo tabú, del que no se habla lo suficiente. Así es. Y en el que se prefiere a veces ocultar la verdadera situación. Es que, de hecho, si me permite, hago un paréntesis. No hasta hace mucho, el suicidio no era reconocido como una enfermedad mental, ¿cierto? Era más como entendido como un comportamiento. Entiendo que hasta el siglo pasado apenas se vino a saber o a entender o a registrar el hecho de que esto es un tema clínico, de que es un tema médico y que esto es una enfermedad, ¿cierto? Y no es simplemente un comportamiento aleatorio que obedece a algún momento crítico de la vida. Hay que entenderlo desde ahí. Esto es una enfermedad. Nosotros como psiquiatras vemos el suicidio como algo clínicamente muy importante. No lo dejamos en un segundo plano. Y entendemos que el suicidio es el desenlace o uno de los desenlaces por los que más luchamos y por los que más intentamos ayudar a la gente. Porque finalmente el suicidio es una situación que, aunque la persona la desea, cuando se encuentra en crisis como una depresión severa o un estado mental muy crítico, también es cierto que hay otras oportunidades para esa persona. Y los psiquiatras sí nos comprometemos mucho con poder ayudarle a esa persona a que el suicidio pase a ser un tema no importante en su vida. Así es. Doctor Rajel, nos hablan de factores detrás de la aparición de todas estas situaciones de suicidio, como la apatía, la soledad, la depresión, la infelicidad. Cosas que realmente son intangibles y que uno no podría decir, no, es que entonces yo estoy detectando que esta persona es infeliz, ¿será que es una persona que podría llegar a suicidio? ¿Cómo podemos definir qué es lo que está pasando, qué es lo que está llevando a estas personas a tomar esas medidas, esa medida extrema de quitarse la vida? A pesar de lo interesante, Andrés, del tema del suicidio, la verdad es que es muy complejo ver solo un signo. Tenemos que tratar de entender toda la complejidad del contexto de la persona. Porque si lo pensamos con calma, las personas a veces ven el suicidio es como una solución a un conjunto de situaciones que se les han venido acumulando, más unos estados mentales que inciden en cómo ellos se sienten y cómo ellos viven su día a día, que los hacen considerar el suicidio. Por eso lo que tú dices es muy cierto. Si uno empieza a observar una persona que está sola, una persona que es triste, una persona que está inmersa en un problema muy complejo, hay que empezar a sospechar que él pueda estar percibiendo eso. Pero curiosamente, el principal signo de que alguien quiere o está pensando en el suicidio es que nos lo cuenta. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en eso? ¿Es que qué? ¿Perdón? Nos cuenta que está pensando en la muerte. Lo manifiesta. Lo manifiesta. Y esto tenemos que hacer mucho énfasis porque a veces quienes oímos esto pensamos o caemos en la tentación de pensar que es manipulación o que la persona quiere llamar la atención. Pero el hecho de que la persona nos habla abiertamente del deseo de morir o de que piensa en quitarse la vida es un signo que hay que tomar inmediatamente en cuenta y empezar a analizar muy bien la situación de esa persona. ¿Cómo entender, doctor, cuando una persona realmente está en una situación extrema? Y usted lo menciona, ¿cuándo es un tema de manipulación? Porque como es una enfermedad que desgasta tanto a las familias, muchas veces en las investigaciones que hemos como periodistas enfrentado en el tema, las familias manifestaban, es que a toda hora decía lo mismo, es que a toda hora con esa cantalética, coloquialmente expresándolo. ¿Cuándo definir entonces que realmente hay que tomar como familia, como protector de esa persona, como ayudante, cartas en el asunto? Porque probablemente esa persona, como está sumida en una tristeza, en una depresión tal, no busque ayuda, sino que actúe. No amenace más, sino que actúe. La duda que planteas, Claudia, es muy común en las familias, porque lastimosamente, de alguna manera, las familias caen en la trampa o en una situación que es un desgaste, en el que ya no saben si realmente deben actuar o no. Aquí debemos dar un consejo muy bueno a los televidentes, y es siempre hay que pedir ayuda cuando se perciba ese riesgo. ¿Por qué? Como familiares estamos sesgados a ciertas explicaciones de por qué la persona está sufriendo. Una ayuda profesional como el médico, el psicólogo o el psiquiatra, es excelente para empezar a orientar el problema. Por eso es que siempre decimos, ante esta situación, es muy importante buscar ayuda en un profesional. Y cuando se habla de buscar ayuda, Andrés, eso es una pregunta muy importante y quizás también muy recurrente que uno se encuentra, es que yo a dónde voy, si voy a la EPS y pido una cita general y le digo al médico general, veas que mi familiar tiene eso, de pronto no le paran bolas, ¿cierto? ¿Qué tan preparado entonces está el sistema de salud para ayudar a entender a estas personas y sobre todo a quién es que acude uno como familia de esas personas para buscar esa ayuda inmediata? Muchas veces no están los recursos económicos para pagar a un médico particular. Entonces, digamos, en el sistema de salud pública, ¿cuál es esa ayuda que una persona que la necesite debe buscar? ¿Cuál es la ruta? Voy a empezar diciendo que ha mejorado mucho. ¿En qué sentido? Por fortuna. Sí, hace 15 años o 20 años a los médicos no los preparábamos en las facultades para escuchar y para entender que esto podía ser, como tú lo decías, un signo de una enfermedad. Hoy en día los médicos tienen una mejor capacitación y la ruta de atención dentro del sistema de salud inmediatamente invita al médico a que acoja a ese paciente y lo remita a un psicólogo o a un psiquiatra, según también el contexto que le da el problema. Claro. Tampoco tenemos que pensar que porque alguien está atravesando por el suicidio o por las ideas de suicidio, inmediatamente la solución es, por ejemplo, hospitalizarlo o llevarlo a una unidad de salud mental. No, este problema tiene también muchos matices, en los que a veces la simple escucha atenta, el acompañamiento y el entender el problema del otro es suficiente para que la persona logre salir de esta situación. Entonces, te resumo el consejo, hay que ir al médico. No hay que tener miedo, hay que hablarlo, a veces nos da miedo hablarlo y eso lo que hace es llevar el problema cada vez a una peor situación y el médico, con mucha probabilidad, va a estar preparado para saber orientar a esa familia bien. Qué bueno saber eso, Andrés. Oiga, doña Claudia, doctor Rangel, ustedes ya me ponen aquí como en aprietos porque me pusieron a pensar otras cosas que quiero que dejemos planteadas para el corte de mensajes institucionales. ¿Cuáles, por ejemplo? Ya estamos hablando de entonces si estamos preparados para la atención, entonces cómo vamos detectando, pero no hemos hablado de los grupos poblacionales, porque esto ha cambiado también, obviamente, las edades han disminuido y eso es un problema gravísimo, realmente, dentro de este contexto que tenemos en la situación de suicidio. Y entonces, ¿cómo trata la situación cuando muchas veces consideran que lo que está pasando en un pelado de 15, 16, 17 años es natural? Porque de pronto, claro, es que está en una época de rebeldía en la que se sustrae muchas veces de la sociedad. O si es lo mismo que pasa de pronto en el caso de un personaje que ya es adulto o persona mayor que también se aleja, pero por otras razones muy diferentes. Entonces, yo quisiera que en el siguiente segmento hablemos de los grupos poblacionales y si esa atención y si esas, digamos, formas de mostrar su tendencia a suicida son iguales o que podemos tener ahí para que los familiares y quienes estamos alrededor estemos alerta. ¿Le parece, doña Claudia? Me encanta, me encanta saber eso, sobre todo porque nuestra intención como canal público es prestar, digamos, este tipo de servicios a la comunidad. Hoy estamos trabajando un tema muy sensible y lo estamos haciendo con la persona idónea que nos está ayudando a ver y a entender muchas circunstancias que se mueven alrededor de este tema. Es un trabajo que estamos haciendo especialmente para ustedes para prestarles ese servicio y de pronto prenderles esa lucecita de esperanza que a veces se necesita tanto. Vamos a ir a una pausa institucional y regresamos. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos aquí Parigüeleando con Voz. Hoy queremos llevar un mensaje en torno a la vida. Así el tema sea el suicidio en Medellín, pues nosotros en Parigüeleando con Voz, Claudia, no nos podemos ser ajenos a que es una realidad que enluta a muchas familias colombianas, pero qué bueno que como medio de comunicación, como usted lo mencionó en el segmento anterior, nosotros podamos generar una alerta y crear conciencia en torno al tema, a ver si esas cifras que no nos gusta hablar, que no nos gusta mencionar, pero que no sirven simplemente como referencia, se reduzcan aquí en la ciudad de Medellín, en nuestro país, en el mundo. Pero venga, ya usted ahorita estuvo como hablando de cafecito, entonces yo creo que ya se lo ganó. El doctor, ¿usted también quiere cafecito o no? Por supuesto. Señorita Claudia. Doctor, pero es que dígame una tarde bien rica, bien conversada entre amigos, llevándole muy buena información a nuestros televidentes y sobre todo muy necesaria con un cafecito, nos queda muy rico. Entonces vea, aquí se le tiene, ya le llevo su café, siga usted preguntando. Mientras tanto, doctor, para concretar entonces, resumamos un poco para que quede muy, muy, muy clara esa información, ¿cuáles son los signos de alerta que las personas que están alrededor, digamos de los pacientes, por así llamarlos, bien puede y se pasa por aquí normalmente como el anfitrión? No hay problema. ¿Cuáles son esos signos entonces si tuviésemos que enumerarlos? ¿Qué hay que detectar en una persona para decir aquí hay un foco de problemático, ¿cierto?, en relación al tema? Hay varios signos que podríamos observar, Claudia, en una persona que está pensando o planeando un suicidio. Usualmente son personas que se aíslan en comparación de lo que normalmente ellos eran, que empiezan a desapegarse de los demás, empiezan a aislarse de sus amigos, empiezan a romper vínculos, empiezan a organizar como preparativos para su muerte. Ve uno que es muy común que aquellos que cometen suicidio semanas antes regalaron sus cosas. Dejaron todo listo. Como que organizan. Pagan sus cuentas y dejan todo organizado. Es frecuente, pasa. Y empieza la persona como a manifestar como signos de desinterés y tener como no disfrute por las cosas del día a día. Es un signo de alarma muy frecuente. Y debe uno como intervenirlo y preguntar abiertamente, que es una invitación que debemos dejar hoy en la mesa. Hay que hablar abiertamente a esa persona y preguntarle si lo está pensando, porque cuando uno le preguntan, muchas personas tienen vergüenza de contar y en ese momento por fin logran liberar esa carga que tienen. Hay una pregunta que quiero hacerle, Andrés, de pronto antes de que continuemos. Y es que normalmente cuando como periodistas hemos avanzado un poco en el tema, hemos detectado algo. Y es que sucede que la persona no toma la decisión inmediatamente. Hoy me voy a suicidar y se tiró. No. Hoy me voy a suicidar y se disparó. No. Es una cosa que por lo general ha sido pensada, planeada. Y usted me hace recordar eso cuando menciona justamente los signos de alarma. Y es que va preparando muchas cosas, lo va diciendo, va dejando cosas listas. Normalmente hay que entender que es una decisión entonces que no es radical en el sentido de me voy a suicidar ya y actúo inmediatamente. Lo acabo de pensar. Lo acabo de pensar y lo dice. No, por lo general es algo que viene pensándose, organizándose, planeándose. Es lo normal. Es lo más frecuente. Aunque exista el suicidio impulsivo, si puede existir, es lo más frecuente. Y nos da la oportunidad precisamente de hacerle ver a esa persona que hay otra oportunidad. Y te voy a dar un dato adicional muy importante. Quien se suicida comúnmente lo ha intentado antes. Que eso es bien importante. Porque a veces la gente piensa que si alguien lo intenta y no lo hace es porque en realidad no lo quería hacer. Y resulta que a veces está desaprendiendo. Está en ese proceso de aprender una forma. O falló en el intento. O falló, exacto. Pensó que no era algo tan contundente y no lo logra. Y entonces pensamos que no es importante porque no fue un suicidio. Y miren esta estadística, ya que hoy empezamos con números, aunque no es lo común en el programa. Pero por cada suicidio se presentan entre 20 o 30 intentos de suicidio. ¿20 o 30 intentos de suicidio? O sea, por una persona que se suicida, 20 o 30 lo intentan. Y porque es un tema, digamos, más generalizado, doctor, según lo hablan las mismas estadísticas, en los hombres que en las mujeres. Es decir, siempre en las relaciones, en las investigaciones es muy común encontrar que por cada mujer que lo hace, no que lo intenta, sino que lo logra, cuatro hombres lo logran. Y además hay métodos también que enseguida hablamos un poco de eso, Andrés, tú lo mencionabas al principio. Entrando un poco a lo que mencionaba, Andrés, ya como esa parte para segmentar el tema, por así decirlo. Sí, tienes toda la razón. Esa estadística, además, en casi todo el mundo es igual, tal vez excepto, curiosamente, en China, donde sí es uno a uno. Pero en casi todo el mundo son más los hombres los que logran el suicidio. Tiene relación con los métodos, posiblemente, o tiene relación también con la búsqueda de ayuda. Afortunadamente las mujeres buscan más ayuda que los hombres y logran evitar con más frecuencia este desenlace. Los hombres, tal vez por la cultura o por nuestras maneras de pensar, tendemos menos a expresar estas situaciones a los demás. Bueno, yo sé que ya estamos entrando mucho en el tema y la idea es seguirlo avanzando, pero yo no quiero dejar ahí la pregunta en el aire sobre los grupos poblacionales que lo habíamos dejado planteado. Lo que pasa es que yo insisto con la preocupación porque muchos de esos televidentes de Parigüeleando con Voz son personas mayores y generalmente le replican esta información, este contenido a sus hijos, a sus nietos. Y la preocupación, pues aquí sin generar alertas, alarmas, pero sí alertas, alertas, eso es algo positivo que se da en el programa. Hablábamos también de las edades. Cuando una persona lo está planeando, generalmente quien organiza sus cuentas, quien organiza todo lo que quiere dejar listo antes de pensar en el suicidio o definitivamente de cometerlo, son personas que ya tienen cierta estabilidad o de pronto que por sus características ya han solucionado ciertas situaciones económicas, sociales y todo esto. Pero cuando estamos hablando de personas tan jóvenes de 15, 16, 17 años, el modo de operar es muy diferente. Podría ser más impulsivo o también se da ese contexto de prepararlo, de pensarlo, de organizar tantas cosas, porque entonces hay que enseñarles a detectar también a nuestros televidentes de Parigüeleando con Voz esas condiciones. Pero Andrés, si queremos pensar en los grupos de edades, inmediatamente nos tenemos que remitir al ciclo de vida. ¿Qué pasa a un ser humano en cada momento de su vida? Y si tú piensas en la adolescencia, recordarás y escucharás que es una época muy compleja para uno, en la que uno está estructurando su proyecto de vida, quién soy, qué me gusta, cómo me defino socialmente. Y en esa búsqueda hay una gran frustración en muchas oportunidades. Y no estamos preparados y a veces no tenemos la madurez todavía para lograr entender cómo lidiar con esas frustraciones. Y muchos adolescentes, ante esa frustración recurrente, pues aparece esa solución, aparece esa tentación. Y ahí es donde el acompañamiento, y no lo hemos hablado hoy, pero ahí es donde los ambientes saludables son tan importantes. Ahí es donde la familia que acompaña, ahí es donde el no acceso a drogas, que es un factor muy importante. Ahí es donde tener relaciones sólidas con el entorno ayudan a proteger. Usted nos corregirá, doctor, pero, por ejemplo, hoy se suman, digamos, ciertas condiciones sociales que anteriormente de pronto no estaban presentes. Y son los medios de comunicación, las redes sociales, ¿cierto?, informando sobre el tema, dando información muchas veces errónea sobre el tema, sobre métodos, sobre formas. El bullying también, además. Digamos que son cosas que de alguna manera han existido en el pasado, ¿cierto?, pero que, pues, digamos, fuese... Se evidencian más. Se evidencian mucho más ahora, tienen mucha más fuerza. O sea, todos esos elementos hacen que hoy los jóvenes, digamos, practiquen y ejecuten el tema del suicidio como de una manera más frecuente, más evidente. Corríjanos en eso, doctor. En eso la estadística no es clara en el sentido de que no en todas partes del mundo es la misma frecuencia del suicidio y no en todas partes es la misma tendencia. Aunque en Colombia hemos visto experimentando un aumento, en otras partes del mundo ha venido disminuyendo, a pesar de que las redes sociales están. Pero yo sí quiero hacer énfasis en algo que tú dices, y es en la responsabilidad de los medios y también, por ejemplo, de las plataformas sociales en cómo manejan el tema. Porque, claro, a veces una persona puede estar pasando por esto y en televisión observa una forma como un famoso cometió el suicidio y eso empieza a alimentarle, darle ideas y a volverse un mecanismo que él va a ensayar. O a veces en Facebook, que en eso, por ejemplo, Facebook ha tratado de mejorar y es no alcanzan a prevenir mensajes que incitan y que llega una gran comunidad de adolescentes o de personas que están en estas situaciones que entonces empiezan a replicar estos comportamientos. Ahí sí hay más que pensar en un aumento o un descenso, hay una responsabilidad social que tenemos que asumir en esta época de la tecnología, en esta época en que el acceso a este tipo de información es mucho más fácil que antes. Pero Andrés, uno se pregunta, a uno los papás lo controlaban muy fácil, porque entraban a la habitación, esculcaban y ahí se daban cuenta de todo lo que uno tenía. A ver, María, ellos sabían todo lo que estaba haciendo. Levantaban el colchón, esculcaban los cajones. Entonces, digamos que los papás tenían la posibilidad de, si se me permite la expresión, controlarlo a uno mucho más fácil. Hoy para los papás es complejo porque es que el mundo está en las manos de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Y, doctor, ¿qué hacer como papás, digamos, cuando el tema se refiere a este grupo poblacional? ¿Qué hacer entonces? Claudia, y algo más aquí para que lo tengamos en el contexto. Además de las dinámicas de familia también han cambiado mucho, porque esos jóvenes ya no tienen, como decía Claudia, las generaciones un poquito más grandecitos, 10 añitos más grandecitos. Nosotros siempre estábamos con los jóvenes, por lo menos acompañados de una persona, de un adulto. Ahora los jóvenes permanecen solos o en compañía de una persona que casi es de su misma edad. Entonces, eso hace también que estén muy distantes. La comunicación, las dinámicas de familia son también más lejanas. Eso también quisiéramos tocarlo ahí en la respuesta que le va a dar a Claudia. Hay que tener más que pensar en que algo ha mejorado o ha empeorado, pensemos que se ha transformado. Y es que hoy las personas ya nos comunicamos distinto con nuestro entorno. Ya los jóvenes no necesitan estar al lado de alguien para estar supremamente conectado con esa persona y estar interactuando. Y en ese sentido, los papás sí tenemos que comprender una responsabilidad que a veces queremos delegar en otros, y es la responsabilidad de estar presentes, que es tal vez lo que sí se puede estar cambiando ahora en este mundo tan dinámico. Y es que antes sí contábamos como con una presencia un poco más frecuente del papá o la mamá en casa. Hoy nuestra vida es tan ocupada que posiblemente olvidamos esa responsabilidad. La dinámica social se ha transformado mucho. Y el adolescente no deja de ser una persona que está en esa construcción, que está en ese entenderse. Y la presencia de un ambiente saludable, donde hay una presencia permanente, es un gran factor protector. Porque la soledad al final no se resuelve porque yo tenga mucha gente en mi Facebook o en mi WhatsApp, sino se resuelve por vínculos muy poderosos. Y los papás son parte de esos vínculos. Que es una responsabilidad, vuelvo y digo, y yo lo veo en mi consulta como psiquiatra con frecuencia, se olvida, se olvida que criar no es solamente dar o proveer, sino criar es emocional, es un trabajo emocional muy intenso. Así es. Claudia, creo que vamos a quedar con el segundo problema de la tarde. Yo estoy como problemático hoy. Antes teníamos también tema para este segmento. Ya que vamos a ir a mensajes institucionales, ¿qué tal si dejamos planteado algo? Imagínense lo que estamos conversando, la responsabilidad de los medios de comunicación, que muchas veces precisamente las personas replican lo que ven. Pero también es parte de nuestra responsabilidad como medios de comunicación generar alertas sobre los métodos que se utilizan. Entonces se las voy a plantear para que me ayuden a resolver el problema, para ver cómo lo vamos a mostrar en el siguiente segmento. Vamos a hablar de ese tema y de la manera responsable. ¿Le parece? Ah, bueno, por aquí. Entonces yo les voy a plantear que esto lo desarrollamos después de los mensajes porque es un tema largo. Pero en este momentico alcanzamos a resolver algo sobre el tema de los perfiles. Normalmente las personas que cometen suicidio están asociadas a que tienen algún problema, alguna enfermedad mental o no necesariamente tienen que padecer alguna enfermedad mental para cometer suicidio. No necesariamente, pero sí en la mayoría de los casos. Y es muy importante que lo toques, Andrés, porque sí estamos muy claros en el mundo de que sufrir depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, problemas con sustancias, drogas, juego con casino, etc., que son un conjunto de enfermedades mentales, incrementan el riesgo. ¿Sí? Cerca de la mitad de las personas tenían depresión cuando se suicidaron. Y, por ejemplo, hasta el 10% de las personas con enfermedades mentales graves como la esquizofrenia mueren por suicidio. Entonces, tener una enfermedad mental nos debe alertar de ese riesgo siempre. Bueno, ahí sí nos queda entonces el planteamiento. Una claridad. Entonces, ya sabe, quedamos con tarea. ¿Usted qué inicia ahorita? ¿Le parece? ¿Asumimos el reto? ¿Cómo lo vamos a afrontar nosotros como medio para hacerlo responsablemente? Y sabe también que es muy importante la academia. La academia, ¿cómo está vinculada con este tema tan importante? Porque la academia siempre es como el bálsamo en la sociedad. No es lo que digan los medios de comunicación, no es lo que diga la parte, no es lo que diga la contraparte, no es lo que dice la ciencia, la investigación. Hay un compromiso muy importante de las universidades públicas y privadas en la ciudad y vamos de la mano del doctor a conocer este tema. Hay mucho más para ustedes. Ya regresamos. El tintico, doctor. No me cae que quiere más. No, vamos tomando con este por ahora. Estás viendo Parigüeleando con Vos. Y seguimos Parigüeleando con Vos. Hoy hablamos sobre el suicidio en Medellín y ya es hora precisamente, Claudia, de que aterricemos el tema en nuestro contexto. Antes, en los segmentos anteriores, pudimos ver cómo este problema de salud pública y un problema que aqueja no solamente en nuestra región, sino en el entorno, en el entorno global, pues presenta condiciones muy diferentes dependiendo de las condiciones geográficas, sociales, culturales, efectivamente. Y eso nos permite hablar de nuestra localidad en Medellín, en Antioquia, en nuestra región. ¿Cómo estamos abordando el tema del suicidio? ¿Qué es lo que se ha encontrado a partir de las investigaciones, en su caso, a partir de la Universidad de Antioquia? Bueno, voy a empezar agradeciendo que tengan en cuenta la Facultad de Medicina para estos programas. Para nosotros como academia es muy importante poder llevar información precisa a la comunidad de estos temas. Te voy a contar, la universidad tiene una tradición de investigación en suicidio desde hace más de 15 años, tratando de encontrar factores propios de Antioquia y de la ciudad de Medellín que puedan llevar a que entendamos un poco si esto es familiar, si esto es de contexto, qué tan frecuente es, cómo se compara con otras partes. Si es clínico. Sí, o si es algo clínico. Es a lo que hacíamos referencia ahorita. Porque en Antioquia sí hemos encontrado, por ejemplo, que podrían existir genes propios de la región que puedan dar un poquito más de riesgo. Sin embargo, este fenómeno en Medellín es parecido a lo que hemos contado. Es más de hombres, es un fenómeno en el que la ciudad ha ido creciendo en sus capacidades de respuesta. Hoy, por ejemplo, la línea 123, que no nos debe faltar la invitación, a una persona que está en una situación puede contactar en esta línea y va a recibir atención. Hoy tenemos además, muy claro en el sistema de salud, una ruta de atención donde la salud mental y los comportamientos de suicidio se les da prioridad. Tenemos instituciones en la ciudad privadas y públicas que están en capacidad de atender lo agudo, por ejemplo, a través de una internación en una unidad de salud mental o a través de una visita muy prioritaria por un psiquiatra. Andrés y doctor, yo quisiera que... Andrés y Andrés. Andrés y doctor. Dijo Andrés y doctor. Andrés y doctor Andrés. Hay una cosa que usted menciona que es muy importante y son esos ambientes saludables y esas rutas de ayuda, pero qué rico no dejarlo pasar como tan rápido. Si yo estoy en mi casa, si estoy viendo el programa y si siento que necesito ayuda, entonces yo qué hago? Marco el 123, ahí quién me va a contestar, qué me van a decir, qué confiabilidad puedo yo tener en la persona que me va a asesorar ahí, quién es la persona que me está recibiendo la llamada, para darle esa información y esa claridad y prestar realmente un buen servicio a quien nos está viendo y sepa bien a qué es que se refiere cuando buscas ayuda. Lo primero que voy a decir, Claudia, para ser muy exactos con los televidentes, es que no hay que estar muy grave para pedir ayuda, porque a veces se cree, solo llamo a la línea si estoy en una situación muy crítica. No, si sentís que es un malestar muy significativo, te puedes contactar. En la línea hay técnicos o tecnólogos en atención prehospitalaria y hay también profesionales en salud que están asesorando la línea para ayudar a orientar cada uno de los casos según la urgencia que pueda tener y en algunas ocasiones pueden desplazar equipos al hogar a que hagan una atención aguda del caso. O sea, no es solo orientación, sino ayuda efectiva también. Sí, depende mucho de la situación particular en la que la persona esté. A veces la ayuda puede ser el simple hecho de contactar con el sistema de salud a través de los servicios de urgencias del sistema de salud o a través de las aseguradoras, pero muchas veces la ayuda puede llegar incluso hasta el desplazamiento de servicios directos de ayuda en casos muy complejos. Doctor Argel, pero en concordancia con lo que está preguntando Claudia, en estos casos, por ejemplo, en la línea de atención, estamos hablando ya específicamente de la 1, 2, 3. En muchos de los ejercicios que hemos hecho también de promoción de esta línea nos han dicho, claro, entonces llaman las personas con tales características y aquí los profesionales las calman, las orientan y bueno, tienen un proceso. Cuando no llama a la persona que está en esa situación, también se le da atención y podríamos hablar de alguna manera formación, algún manejo a esas personas que están alrededor, porque creo que debe generar muchísima, muchísima angustia saber que hay una persona que está en nuestras casas, que sabemos que está encerrado, que sabemos que está haciendo algo y no sabemos cómo actuar en ese momento con la esperanza de evitar el suicidio de la persona. Entonces también hay atención al respecto. Sí, digamos que la forma más sencilla son los servicios de urgencias, porque cuando tenemos una urgencia en el sentido de un intento de suicidio o un comportamiento suicida franco, es una urgencia médica, porque es que lo que está en riesgo ahí es la integridad física de la persona y los servicios de urgencia existe un protocolo para la atención y esto es de incluso notificación obligatoria dentro del sistema de salud. Es que es una responsabilidad de todos, o sea, yo no me puedo hacer como se dice coloquialmente el de la oreja gorda, o sea, yo veo a alguien en una situación de ese, ese es un tema social, es de una responsabilidad colectiva. Quizás imagínese esta posición que le toque a uno ver que pudo haber prevenido algo y no haberlo hecho, o sea, la invitación también es a entender que es una responsabilidad social. Sí, y se debe enfrentar en las dos medidas, en lo social y también en lo individual. Y ahora en lo social para dar un poquito de pie a lo de los métodos, porque hablar de los métodos, tú lo sugeriste antes de los mensajes, es muy complejo, pero tenemos que ser claros, una de las mejores medidas para prevenir que una sociedad se cometa el suicidio es también controlando los métodos. Por ejemplo, hoy fue el día de las estadísticas un poco, Estados Unidos que tiene el acceso tan abierto a las armas, es tal vez el método líder. Y entonces se cuestiona uno, ¿por qué no se toman medidas en ese sentido? En Colombia, por ejemplo, el hecho de que los medicamentos vengan a veces de venta libre puede exponer a gente a que ingresen a ciertas armas muy letales sin conocerlo. Y esos son tipos de medidas sociales que pueden ayudar también desde lo social. Y desde lo individual es clave lo que tú dices, y es no subestimar el riesgo. Podemos ayudar, tal vez la persona lo único que necesita es sentir que alguien realmente le va a ayudar y le va a prestar atención a su problema. Y si nosotros no nos acercamos a esa persona y abiertamente lo dialogamos, podemos estar ayudando a que eso progrese. No será nuestra culpa, por supuesto, porque finalmente el suicidio es un tema muy complejo, como para que yo pueda decir que porque yo no le dije que la persona lo hizo. Pero sí puede ser una oportunidad que se pierde por el temor a hablar del tema. Es algo de lo que hay que hablar, Andrés, porque ha sido recurrente en esta conversación y usted lo menciona en esta charla, hay que hablar abiertamente del tema. Y es que, tristemente, todavía usted como doctor lo sabe, Andrés como periodista lo sabe, en las investigaciones es muy recurrente que la gente diga, no, 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 sí, yo te cuento, pero a vos. Yo no te hablo de eso en una cámara, yo no te cuento, es que qué van a decir, es que la familia no sabe, es que los vecinos no saben. Y ahí viene, digamos, todavía un tema, digamos, que al parecer es muy delicado y es que todavía es muy tabú. Y hay cierto temor social e individual también, hablar del tema abiertamente, expresarlo, en mi familia pasó, sí, yo soy de estrato 6 y pasó, sí, no solo pasa en el estrato 2 y pasó, ¿cierto? Es decir, es un tema tan abierto, tan social y que no excluye absolutamente a nadie ni descatima en raza, género, edad, en nada. Yo siempre hago una invitación a las familias cuando estoy en consulta y es, las palabras tienen fuerza. Si uno aborda el tema como, es que él es un suicida, está empezando a generar esos prejuicios. Pero si yo veo, es que esto es un problema, es que esto es una situación, no es solamente el comportamiento suicida, lo que hay detrás es un gran sufrimiento de una persona que quiere una ayuda. Si yo empiezo a cambiar el tema, a quitarme ese miedo de que es que esto, ese título, me va a hacer pensar que yo soy malo o que esto es malo, me estoy cerrando. Si yo de verdad abro mi corazón a hablar con esa persona del problema, de su situación, vamos a lograr ser muy efectivos en esa ayuda. Es decir, si sirve. Sirve, sirve mucho. Sirve, pero de esta manera, en que lo hablemos como un tema que es una situación, que es una problemática, no que lo hablemos como el suicidio. Porque esta palabra a veces entonces nos oculta que detrás de estos comportamientos hay una historia de vida. Y esa es la historia que tenemos que enfrentar, eso es lo que tenemos que ayudar realmente en la persona. Y entonces, cuando nos abrimos a esto como algo que es parte de lo humano, que es parte de la situación de vida de una persona, estamos volviéndonos realmente cercanos y buenos escuchas de esta persona. Esa es la parte que queremos destacar en este momento, porque precisamente cuando les damos las pautas a los televidentes de cómo podrían manejar una situación o cómo podríamos nosotros manejar una de estas situaciones, estamos entrando en la comunicación, una comunicación que realmente más que asertiva sea una comunicación tan cercana que de pronto nos permita hacer algo por esa otra persona. No es decirle, ve, ¿será que es que vos te querés suicidar? Ve, ¿será que, ojo, cuidado, que muchas personas como se suicidan? Tampoco es reforzar eso. Pero entonces, ¿qué tanto debemos escudriñar? ¿Qué tanto debemos preguntar? ¿O qué tanto solo debemos escuchar? Y después de escuchar, en la misma comunicación, esas palabras, ¿hacia dónde deben tender? ¿Hacia dónde deben proyectar? ¿Precisamente si queremos lograr algo de acompañar, de estar al lado de esa persona que está pensando en el suicidio? Te voy a responder dos elementos fundamentales de la pregunta que me haces. La primera es cómo debemos realmente hablar con la persona. Y debemos hablar es a partir de la preocupación de la persona. Cuando hablamos con alguien... De mi preocupación, ¿por ti qué te vas a suicidar? No, de tu preocupación del problema que estás viviendo. Porque si yo empiezo a preguntarte por qué lo quieres hacer, cómo lo vas a hacer, cómo lo has pensado, de pronto tú sientes que lo que yo tengo es como una curiosidad inadecuada por lo que tú estás viviendo. Dicito a que yo te pregunte por qué estás sufriendo, cuéntame qué es lo que te preocupa, qué es lo que te hace sentir así. Estás permitiendo que la persona se abra a su problemática. Qué interesante eso. No, pero además porque lo segundo es todavía más interesante. Y es que en las investigaciones, uno de los factores que más vemos relacionados con que la gente se suicide se llama la desesperanza. El que la persona perciba que no tiene un futuro. Cuando tú te preocupas legítimamente por ella, por su situación, estás empezando a crearle un escenario como de abrirse a sus sentimientos. Y ahí va la segunda parte. ¿Cómo lo diriges? Tú no lo diriges diciéndole, no lo hagas, eso es malo, sino que lo diriges diciéndole, vamos a encontrar una solución, esto puede mejorar, vamos a pedir ayuda. Es decir, tratando de que la persona proyecte una esperanza, proyecte una posibilidad. Porque recuerden lo que decíamos al principio, es que a veces no es que la persona sea un suicida, como lo catalogamos, sino que la persona está buscando una solución. Y esa solución aparece como en el escenario. Y lo que tenemos que lograr es apartársela, que él vea otras soluciones. Además, el estigma. Y también es muy importante, doctor, eso que usted está diciendo por una razón. Porque cuando la familia está, digamos, constantemente enfrentándose a una persona que está en esa desesperanza, en esa desazón, si se quiere, la familia también se enferma. Porque la familia se desespera, la familia se altera. Y muchas veces entonces el método no es el adecuado. Ya empieza, como lo decimos coloquialmente, la cantalética. Ay, ya vas a empezar con eso otra vez. Ay. Y yo creo que, según lo que usted dice, eso es quizá lo menos acertado. Vamos a ir a una pausa y vamos a dejar planteado algo. Y es el tema familiar. Porque hemos visto mucho el suicidio desde la persona. Y hemos entendido mucho desde ahí. Pero qué rico, Andrés, ahorita que volvamos después de la pausa. Aquí estoy tomando nota para cumplir sus órdenes. Entender eso desde la familia, ¿cierto? Cómo entre la familia también debe existir como una red de ayuda para fortalecerse. Y poder estar precisamente así, como lo digo, fuerte para ayudar a esa persona. Porque si hay grietas en la misma familia, desacuerdos en la misma familia, no se va a poder ayudar a ese individuo. Entonces vamos a hablar de eso al regreso. Bien, voy a tomar más cintico. Ya volvemos. Una pequeña pausa. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos Parigüeleando con Voz. Con Voz, Claudia. Con el doctor Rangel. Lo hacemos sobre el suicidio en Medellín. Hemos tenido contexto de lo que pasa por las cabezas, por las mentes de esas personas que comentan en suicidio, pero también estábamos hablando de qué podemos hacer nosotros quienes estamos alrededor. Y Claudia, muy juiciosa, me dejó una tarea, la voy a cumplir porque tome nota, de cómo debemos abordarlo desde la familia. Cómo fortalecernos precisamente para tener, usted decía, una red familiar que sirva también como apoyo para estas personas que nos están dando indicios de que pueden cometer suicidio, doctor Rangel. La familia siempre será la primera red, Andrés, sin duda, porque es nuestro contexto más cercano. Pero lo primero que hay que decirle a las familias que están atravesando por esto es que nadie está preparado. Nadie es culpable. Esto es un fenómeno tan complejo que lo que tenemos es que pensar en cómo lo vamos a abordar. Porque a veces lo primero que nos paraliza es la culpa. No, vamos a abordar un tema que se nos está presentando. Lo segundo es que tenemos que pensar también, como decíamos ahorita antes de los mensajes, es en la persona, no en el comportamiento. Es qué está atravesando esta persona y cómo lo puedo ayudar. ¿Qué solución está buscando? Exactamente. ¿Cuál es su problema? En general se sabe que en materia de salud sí es muy importante la prevención de seguridad en casa. Eso sí, cualquier familia debe prepararse a hacerlo. Lo que es, por ejemplo, el control del acceso a venenos, a medicinas, alimentos peligrosos. Pero la familia no puede caer en la trampa de volverse policía. Yo les digo mucho esto en consulta. Usted no es el policía. Yo sé que el gran temor que tiene un familiar cuando una persona le manifiesta esto es que lo haga, por supuesto, el desenlace mortal. Pero si me vuelvo policía, entonces también puedo volverme una fuente de estrés adicional. Porque la persona siente, además de que está en este problema... Tan controlada, tan viva. Que ahora tengo encima, exactamente, tengo encima una situación de estrés adicional. Y además, mire mi mamá cómo se preocupa, mire mi... Y entonces empieza una estrés adicional. Yo, esto es culpa mía por esas situaciones tan así en la casa. Entonces, aunque tengo que controlar los accesos a estos métodos, es muy importante que yo no pierda de vista, es en acompañar. Casi que cuando se detecta esto, yo le digo a las familias, es una invitación a retomar ese rol de familia. De estar presentes, de acompañar a la persona, de hacerlo pasar los momentos agradables, también de acompañarlo en los momentos duros. Es como de retomar esa dinámica familiar tan bonita de relaciones estrechas, más que volverse un policía. Perdón, Sandra, es quizás un tema colectivo. Según eso que le entiendo, a la cita médica no va solo el paciente, va a la familia. Es decir, ¿a usted debe, como profesional, visitarlo a una familia para estar fortalecidos y entre todos entender el tema? Lo que pasa es que en salud mental y en nuestra cultura latina, las familias son elementales. Porque, primero, pueden ser una fuente de estrés, pero también son usualmente la fuente de alivio para muchos problemas. El soporte, por supuesto. Entonces, yo como en la práctica, como psiquiatra, sí cito a las familias, pero no para que hablemos como en grupo todos, sino para ir informando a cada segmento, porque también es muy importante para nosotros como profesionales salvaguardar el secreto, ¿no? Lo que a veces nos cuentan los pacientes en la consulta. Pero sí involucrar a la familia para que esto fluya y llegue a un desenlace mejor en la mayoría de casos. Andrés, una pregunta que se me ocurre en este momento y es que hemos hablado mucho, ¿cierto?, del tema de cómo prevenir. Pero digamos, doctor, y ahora que estamos hablando del tema de las familias y esto me parece muy importante, cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya sucedió, cuando esa familia ya queda, por decirlo así, huérfana de ese familiar, ¿qué debe hacer entonces también una familia? Porque lo hemos visto mucho aquí desde el individuo. Y qué bueno para ir redondeando, entendiendo eso, doctor Andrés, y Andrés, amigo, colega, periodista. Está bien. ¿Qué tiene que ser ya una familia cuando ya quedó huérfana, o de ese papá, o de ese hermano, o de esa tía, de esa mamá, de esa abuela? Voy a empezar tratando de desmentir una, tal vez una idea que tienen a veces las personas que se quieren suicidar muy frecuente, y es que piensan, si yo me suicido, mi familia va a descansar. Se soluciona todo. Esto casi nunca es cierto. Pues yo no conozco el primer caso en el que la familia descanse. En realidad, en la mayoría de veces quedan secuelas muy importantes en las familias. Una carga, una culpa, muchas veces. Sentimiento de culpa que no es real. A veces injustificada. Por eso, el primer paso para una familia que está atravesando con esto es reconocer que se requiere ayuda psicológica. Porque yo puedo pensar, yo soy fuerte, yo soy capaz de enfrentarlo, pero inmediatamente empiezan a aparecer un conjunto de ideas, culpa, como tú dices, tristeza, emociones encontradas. Empiezan a pensar en, yo pude hacer, yo pude decir, y en realidad esto puede... Sí, he estado ahí antes de... Y puede llevar incluso a que personas luego sufran depresión a causa de esto. Y repitan la historia. Sí, es muy importante. Para esto nosotros recomendamos mucho, por ejemplo, los grupos de duelo que tienen algunas instituciones en donde psicólogos muy bien preparados para el tema de la muerte y en este caso del suicidio, suicidio de un familiar, orienten a las familias e intervengan temprano, que no vayan a aparecer luego problemas en ellos. Muchas de esas ayudas, Andrés, en la ciudad son gratuitas. Sí, señora. Sí, y porque no aprovechamos precisamente... Una de las que es gratuita es del invitado que tenemos aquí, que lo aprovechemos acá porque le quedan unos minutos a usted, más o menos tres minuticos, para que concluya, para que con... Mírelo aquí, que usted pueda ayudar a muchas de esas personas que de pronto estén viéndolo en televisión y usted como profesional les pueda dar una orientación a ellos y a sus familias. Entonces, por favor, se inspira, doctor Rangel, porque usted no sabe lo que podemos lograr a través de esa pantalla de televisión. Y no crean, no es challenge, es una cosa... Nos ha tocado el corazón, la vibra con este tema hoy. Así es. Entonces, por favor, mire, ahí tiene su cámara. Me pone, Andrés, una tarea muy importante, pero a la vez muy compleja. ¿Cómo dar un mensaje? ¿Cómo llegar a muchos corazones o a muchas personas que en este momento están sufriendo y ven del suicidio una solución? Yo creo que el mensaje más contundente es que esa persona sepa que puede contar con ayuda de alguien, que hay alguien que realmente está interesado en entenderlo y en ayudarle para que solucione su problema. Aunque estés viendo una solución en un comportamiento de este tipo, existen otras soluciones que con toda seguridad te van a permitir no solamente enfrentar el problema, sino que luego disfrutes de momentos de tranquilidad y de felicidad con esas personas que amas y en el ambiente que amas. Y para ti que eres familiar y que tienes en esta situación mucho miedo, recuerda que tu papel no es ser responsable de lo que la otra persona hace, es acompañarlo, es orientarlo, es ayudarlo y sobre todo tratar de que esos momentos de angustia que él está viviendo por ese sufrimiento que tiene le puedas mostrar que existe también una solución. No olvidemos, en la ciudad hay muchos medios que podemos ayudarnos, nos pueden ayudar para solucionar el problema. Tenemos la línea 123, tenemos el sistema de salud, no desconfiemos de nuestros médicos, ellos en su mayoría están preparados para orientarnos, tenemos equipos psicológicos excelentes y tenemos instituciones excelentes en la ciudad. Las universidades. El hospital mental. Las universidades jugamos un rol informativo también importante y muchas, como la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, tenemos programas de salud mental que pueden ayudar a que las personas se orienten y pidan ayuda. ¿Y son gratuitos? En su mayoría. Qué bueno. Sí, Claudia, creo que era importante dejar este segmento, esa reflexión para el final del programa. ¿Algo más que agregar? No hay nada que decir, usted lo dijo todo. O bueno, mejor dicho, sí, sí hay algo que decir siempre y es reiterar. Sí hay opciones, sí hay ayudas, sí hay oportunidades, sí hay posibilidades, sí hay algo que hacer. Si usted tiene ese caso, usted mismo lo está viviendo, es un caso cercano de un amigo, de un familiar, aquí está el ejemplo. que le busque ayuda, que sí hay algo que hacer. Esperamos haber tocado con Parigüeleando con vos hoy la fibra de sus corazones y que hayamos prestado realmente un servicio o una luz, o una oportunidad, una esperanza a nuestros televidentes. Claudia, y hay algo más que decir. Gracias, doctor. Ah, por supuesto. Andrés Rangel, gracias, doctor Rangel. Andrés Rangel, psiquiatra, él es epidemiólogo clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Y también a ustedes, televidentes, que nos acompañan y nos dan su cariño todas las tardes de 4 a 5, aquí por Telemedellín. Siempre con vos. ¡Gracias por ver el video!